I feel like I'm losing my mind Because everybody in the world die Please lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fake Because I make it, every... ¿Cómo están todos? Tenemos un nuevo video, un nuevo video review El día de hoy vamos a hablar sobre el Ghost Pump De Laboratorios Ghost Lifestyle Vamos Vamos a ver Muy bien, el video review del día de hoy se trata de más o menos que de un óxido nítrico O un pre-workout pump nitric oxide Yeah Y si es que ya me han dicho en Situation Ya hablaste sobre el pre-workout de Ghost Muy buen pre-workout Ahora queremos que hagas el review sobre el Ghost Pump Un óxido nítrico, bombeo Hemos visto que los has combinado El pre-workout de Ghost con el Ghost Pump Pero no has hecho básicamente el review sobre el Ghost Pump Entonces queremos saber Si da buenas congestiones Si da buena vascularidad Si tiene buen sabor ¿Cuál es el mejor sabor? Entonces ya saben El Mesías El Mesías está aquí para decirles Todo sobre la suplementación Y si es una muy buena compra Al final del día Entonces Como cualquier review Te voy a decir La tabla mental ¿Cuántos servicios trae? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus sabores? ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Qué también se disuelve? ¿Nita shaker? ¿No necesita shaker? ¿Cuáles son los efectos? Y al final te voy a decir El costo-beneficio ¿Vale la pena realmente invertir tu dinero en este Ghost Pump? ¿O nos quedamos con cualquier otro Óxido nítrico del mercado? Producción Divídeme esta pinche pantalla Muy bien Lo tenemos con 40 servicios Antes de que se me aloque Que ahorita van a decir 40 servicios Es una joya Si, pero tiene esta situación Otra vez de 40-20 40-20 40 para un Scoop Y 20 para dos Scoops Si, yo también no sé Por qué están haciendo esto Esta insistencia Vaya Al final del día Van Van a rectificar Espero que rectifiquen esta situación Pero Por lo pronto te voy a decir Si es necesario Esos dos Scoops De este Óxido nítrico Entonces De calorías trae cero De carbohidratos trae cero Y de azúcar trae cero Es algo que me gusta mucho De este óxido nítrico Sobre todo de Ghost Que se preocupan mucho En esas situaciones Lo trae en cero Todo Después tenemos El famoso Complex Que es Ghost Pump Con L-citrulina Lo voy a decir Por los dos Scoops 6.000 miligramos 6.000 miligramos Es un bombeo brutal Es un bombeo brutal Por los dos Scoops Después tenemos Lo que viene siendo La arginina Vascularidad Toda esta situación 3.000 miligramos Me gusta Un aminoácido esencial Es la taurina 2.000 miligramos Después tenemos Lo que viene siendo El ácido sáurico La vitamina C Muchos La consumimos Después de Esta situación De un Entrenamiento Bastante Bastante Duro Y notamos Esa sensación De un bombeo De esta Congestión Después de tomar Vitamina C Entonces 390 miligramos Me gusta No es Una dosis Muy Muy alta Como la recomendada Etcétera Pero Me gusta Para lo que viene siendo La función de oxido nítrico Después tenemos El extracto De Pine Bar 200 miligramos Básicamente Lo que va a hacer Es que La función De la vitamina C La va a ser Constante De ahí Que esta situación De que la vitamina C No venga Muy 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 alta Pero el Pine Bar Va a ser Esta situación Mucho Mucho más especial Después tenemos El glutatión Con 200 miligramos Recordemos que es Para Dos Dos scoops Y por último El astragene El astragene Panax Que lo hemos visto Toda esta situación Que ya lo estamos Utilizando En muchos Pre-workouts En este caso De oxido nítrico Para que funcionen Y se mantengan Lo más El tiempo Mayor Por muchísimo Más tiempo Y podamos aprovechar Demasiado Este oxido nítrico Al mil por ciento Entonces Esta es toda La tabla Nutrimental De este Ghost Pump Oxido nítrico Situation ¿Cuáles son Sus sabores Y cuál es El mejor sabor? Muy bien Hoy en día Lo tenemos En un sabor Natty O sea Básicamente Natty De natural Un sabor Natural Ghost Lo que viene siendo Ghost Lifestyle Lo han sacado En piña Lo han sacado En mango Sacaron una versión De las tortugas ninja Que se llamaba Uzz Que era básicamente Verde Todos los sabores O sea Hay que decirlo Todos los sabores De Ghost Son demasiado Ricos En esta ocasión De Natty Se va Va un poco Enfocado A esta combinación De que muchos Lo combinan Con este Pre-workout O sea La verdad Es que puedes Encontrar Estos tres sabores Que yo te dije Y están muy buenos Si no quieres Esta combinación De sabores De tu pre-workout Que viene siendo El Ghost El Ghost Legend Y tienes este Pump Y quieres lo mejor De dos mundos La verdad Es que lo vas A disfrutar Bastante Porque no va a haber Combinación De sabores Un sabor Verde Como viene siendo Manzana Con Un cereza De algún Ghost Legend O un Bubblegum Toda esta situación Que te pueda Causar un Disconfort A la hora del sabor Entonces Me gustó Le doy doble manita arriba Por esta situación De que Muchas personas Combinan El suoxionítico Con un pre-workout Si no Pues básicamente No te vas a ver Pues absolutamente nada La realidad es que No tiene sabor Es un sabor Neutro Seco La verdad No te puedo decir más Es un sabor Neutro Seco Pero Los otros tres sabores Son muy buenos Pineapple Peach Y el Ouz Son muy buenos Si los llegas a encontrar Si los encuentras Disfruta Porque valen Bastante Bastante la pena Entonces el sabor Muy bien Ghost Lifestyle Situation Que también se disuelve Se disuelve Bastante bien Pasó perfectamente La prueba del vaso Con la cuchara No hubo sensación Granosa Terrosa Algún disconfort Inclusive Al combinar El Ghost Legend Con el Ghost Pong Se disolvieron Los dos Perfectamente bien Entonces Si tienes un shaker Usalo bro Usa ese shaker De la Liga de la Justicia Usa ese shaker De la línea De Ghost Que están Bastante Bastante coquetones Shaker requerido bro Shaker requerido Ahora vamos a los efectos De este Ghost Pump Oxido Nétrico La realidad es que Saltan A relucir bastante Los ingredientes De este Ghost Natty O sea realmente Hay bombeo Hay bastante bombeo Hay bastante vascularidad Lo que te ofrece Un oxido nétrico Con esas cantidades Lo obtienes Tiene de las cantidades Que puedo decir Más altas En cuestiones De óxido nétrico Ahorita En el mercado Lo que no me gusta Es que esas dosis Tienen que ser A fuerzas Con dos scoops Por lo cual Este suplemento Como tal Te va a durar Solamente 20 días Si optas Por esta situación De combinarlos Con un De no combinarlos Con un pre-workout De lo contrario Te recomiendo Que utilices Un scoop O sea un scoop De este Ghost Pump Con el Ghost Legend En el caso De que quieras El Ghost Legend Si no lo puedes combinar Con cualquier otro Pre-workout Del mercado Que ya traigan También arginina Que traigan También citrulina Que aumenten Esta situación De bombeo De vascularidad Y que puedas llegar A los niveles Que trae Por si solo Con dos scoops El Ghost Pump Seis mil miligramos Seis mil miligramos Tres mil miligramos De arginina Seis mil de citrulina Taurina Tal también Esta situación De dos mil miligramos Son cantidades Amplias Son cantidades Fuertes Por así decirlo Para un oxido nítrico Recordemos Que un oxido nítrico También lo disfrutan Mucho Estas personas Que no les gustan Los pre-workouts Cargados en energía Cargados en estimulantes Que les de euforia Todas estas situaciones O que batan mucho Con los efectos Que pueden ser Traquicardias Esta sensación De demasiada energía Arritmia No les gusta Entonces Simplemente Optan muchísimo Por un oxido nítrico Y esta es una Muy muy buena opción El punto negro Que puedo decirles Es la cuestión De que te obligan Casi a dobletear O sea A utilizar los dos scoops Y por el precio Que lo voy a poner por aquí Pues es un precio alto Es un precio alto Toda la línea de Ghost La realidad es Que es una línea cara Es una línea de Suplementos Cara Obtienes beneficios Extras o diferentes O otros pre-workouts Claro Su mercado Es brutal Es una realidad Sacan muchas ediciones Especiales Tienen muchas colaboraciones Su línea de ropa También es Es muy muy chingona Pero Si está esta situación De que no deja De ser nada más Un oxido nítrico Si estos 40 servicios No fueran Solamente Solamente Fuera esta situación De Ok Te vamos a dar Los 6000 miligramos En una dosis De 40 servicios Por ese precio La verdad Sería lo más justo Por el precio Que nos está Dando Ghost Lifestyle 40 servicios Vascularidad Resistencia Podemos tener ahí Pero la realidad Es que Para las personas Que nada más Lo van a comprar Como un oxido nítrico Lo van a disfrutar Bastante Pero Para los locos Como nosotros Combinarlo con un Pre-workout Como el Ghost Legend O algún otro Pre-workout Total War Es una joya Es una joya De entrenamiento Llevas Todo Al límite O sea Es de los mejores Entrenamientos Que te puedo decir Con un oxido nítrico Con este Ghost Palm El otro te puede decir Un superhuman Pero en esta ocasión Un pre-workout Con este Ghost Palm Es una combinación Brutal Es una combinación Que deseas Para ese día De pecho Para ese día De bíceps Para ese día De cuadríceps Es una maldita Joya Entonces Este es el precio Esta es mi calificación Y este fue el review De Ghost Palm De laboratorios Ghost Lifestyle Ghost Lifestyle No te olvides Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre este U otro suplemento Aquí está mi correo Si te gustó este video Yo sé que te gustó este video Regálame un like En la sección de información Que se encuentra aquí abajo Aquí Aquí está abajo Aquí también está El botón de suscripción Suscríbete Y después me regalas Y después me regalas un like Muchas gracias Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Hasta en TikTok Ya estamos en TikTok Casi de bro Ya viste que el Doctor Situation El Mesías Le habló sobre Ghost Palm Vamos a ver Activa la campana De notificaciones Que se encuentra Al lado del botón De suscripción Le das click ahí No te vas a poder perder De ninguno Los reviews Temas Podcast Versos Y todo lo demás Que tiene para ofrecer El Mesías Porque el Mesías Está aquí Y los va a llevar Al camino De los que Todo esto Fue un consejo Y nos vemos En la siguiente